Este día nos hemos trasladado hasta Santa Ana, específicamente en la Antorcha. Donde conoceremos cómo se prepara la torta loca, cuáles son sus ingredientes y su procedimiento, en tu sección de Cocina Fácil. Quiero darles la bienvenida a TVO Oriente, a nuestros amigos que nos ven por ahí. Les estamos saludando desde el extremo del país, estamos en Occidente. Y quiero preparar para ustedes la famosa torta loca, para que todos los que nos visitan vengan a degustarla. La torta loca es nuestro producto estrella, es la famosa. Todos los ingredientes, salse, tomate, mayonesa, lechuga, patina, tomate, curtidas, cabeza, canasta, hamburguesa y pollo. Vamos a ver quién es capaz de repetirlo y come gratis aquí en Santa Ana, ¿verdad? Le estamos preparando la torta loca. Si ustedes pueden ver, esta es una torta, no es comida chatarra. Es una torta que lleva vegetales, carbohidratos como es el pan y obviamente la proteína que es la carne. Tenemos aproximadamente 18 variedad de tortas para todos los gustos. Incluso para los vegetarianos también tenemos tortas aquí en Santa Ana. Ahorita estamos colocando todos los que son los vegetales para posteriormente pasar a la plancha y ponerles ahí nuestra mezcla de carnes que ya las tenemos listas. Son dos de res y una de pollo. Ustedes se fijan, esta es una torta familiar. Tenemos familias que con una torta comen todos. Lo normal es que se la coman entre dos personas. Por eso yo mantengo la promoción permanente que el que aquí se come dos tortas solamente paga una. Y tenemos el reto, ¿verdad? Que es el récord actual de tres tortas. Un cuarto que se comió una persona. El que lo bata no paga nada, ni él ni todos los que vengan con él. Y esta torta es sumamente económica porque vale $5.50 la torta loca. ¿Y qué precio es más bien? Tenemos desde $2 hasta $8.75. Miren, manualita la espátula. ¿Cuántos pedazos pueden salir de ahí? Pueden salir hasta seis. Pero aquí normalmente las partimos en cuatro. Y si usted puede ver, un cuarto de torta es más grande que cualquier hamburguesa. Niñivón, cuéntenos, ¿cómo nació la idea de emprender un negocio como este? Este negocio nació como consecuencia de que mi esposo se enfermó. Él tuvo que dejar de trabajar. Y yo como cualquier esposa, mujer salvadoreña, comencé pues con este negocio. Y hay una frase que tenemos nosotros escrita aquí en el negocio, que ¿qué soy capaz de hacer en la necesidad? Como yo les digo, la necesidad despierta en nosotros el emprendedurismo, ¿verdad? O sea, desarrolla nuestra iniciativa, nuestras capacidades. Y así es como nace pues la torta loca. Por curiosidad, ¿por qué una torta tan grande y no una pequeña como usualmente conocemos? Muy buena pregunta. Yo les digo que yo creía que todo el mundo comía como mis hijos. La razón era también para que llamara la atención, para que no fuera algo común. Y así es como nosotros desarrollamos este tamaño de tortas. ¿Qué tipo de tortas nos ofrecen? Tenemos la bayunca, manoseada, buena onda, chupadedos o de estéreo. Niña Ivonne, este lugar es muy peculiar, ya que vemos muchas cosas antiguas. Háblenos un poco de esto. Fíjense que es un gusto que uno de mis hijos pues tiene por las cosas antiguas. De hecho, muchas cosas que se encuentran aquí en este lugar eran de la familia, eran del abuelo de mis hijos. Como son las bombas de gasolina, la máquina registradora. Entonces a mi hijo se le ha despertado el gusto, ¿verdad? Por las cosas antiguas, cámaras, envases de productos, equipos de sonido, televisores. ¿Cómo la podemos ubicar? Bueno, estamos ubicados aquí en Santana, en Cuarta Avenida Sur, entre 27 y 29 de calle Poniente. Y si no, facilito, facilito. Entre a Facebook y ahí nos ubican como Torta Loca a la Antorcha, aparece hasta un videíto de cómo llegar. Estamos abiertos de martes a domingo. Y así de esta manera hemos conocido cómo se prepara una torta loca en la ciudad de Santa Ana. Soy Ani Grimaldi para Buenos Días Oriente. ¡Suscríbete al canal!